Me acompaña, me limita el tiempo Para que me abran las puertas de arruin tu recuerdo Que estos me abrazan el alma y abren el sentimiento Cuando tu cuerpo es un pañuelo en el techo Puedo abrazar a mi abuelo, me dejando salir Hasta la juve yo quiero, aunque el cielo viva Para lanzarte y contrarles La danza es para mi mezcla Muitas tus pasiones Quiero celebrar con la calabria Con la calabria En la calabria En la calabria En la calabria Hola en la calabria Hola en la calabria En la calabria Gracias por ver el video Gracias por ver el video